En la pista, lote número 22, son 9 hembras de levante, el peso total es de 1.590 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 177 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.000 pesos por kilo, fueron pesadas a las 11.53 de la mañana, lote número 22.